Y yo soy peligrosa, bótate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, soy la roce, pelea y venenosa. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo, y lo muevo así, so tender, y lo muevo así, so tender, y lo muevo así, yeah, I move it like this, so tender, y I move it like this, so tender, y yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas, tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gasto, yo no quiero ser asombrosa, yo, feeling like, mi estilo ya sudo, pero yo no como así que papi son go, mambo, come todo, se llama y tengo todo, ram, pam, pam, yo le hice callo, wow, rock that freaky flow, get it, nene, un maratón,